¿Cuáles son los principios que yo utilizo para mi familia? Bueno, les voy a compartir un principio que yo tomé de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Proverbios 24.3 dice que con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Les voy a compartir cuál es mi proyecto de vida, no solamente para mí, sino cuál es el proyecto de vida que yo anhelo para mis futuras generaciones, para mis hijos, los hijos de mis hijos, etc. Sin duda los negocios son muy importantes, tengo proyectos y metas que cumplir en mi vida, en mi vocación como artista, como empresario, como actor para los próximos años. Pero hoy, por tu pregunta, me voy a enfocar en la empresa más importante, por lo menos para mí, o que yo creo que todo hombre tiene que poner mayor atención, que es el proyecto familiar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das, quiero amarte de verdad, en mi diario caminar y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu... Hace años, incluso antes de casarme, me acuerdo que yo decía que yo iba a ser un excelente papá. Yo decía que nunca me irritaría, que yo iba a ser amable, que no importaba cuál fuera la situación, yo siempre iba a tratar a mis hijos en un tono amoroso y amable. Hoy han pasado ya muchos años de cuando yo hice esa declaración y me doy cuenta de que yo estaba muy equivocado, que yo no sabía que adentro de mí había un ogro listo para saltar en los momentos más demandantes. No existe nada en el mundo, ninguna profesión, ni estudios, ni trabajo, ni nada que se me venga a la mente, por lo menos para mí, que esté formando más mi carácter que el hecho de ser papá. Nunca pensé que detrás del plan de Dios, de formar una familia con mi esposa, Dios estaría transformándome a mí. Nunca me lo imaginé. Hoy entiendo que ser papá es mucho más que solo guiar a mis hijos emocional y espiritualmente, sino que es una gran oportunidad para que Dios termine de formar el hombre que Él quiere que yo sea. De tal manera que cuando los años pasen y mi esposa y yo soltemos a nuestros hijos, aunque sé que uno nunca suelta a los hijos por completo, pues yo pueda mirar atrás y decir, híjole, hoy soy más amoroso, soy más gentil, hoy soy más paciente. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das, quiero amarte de verdad, en mi diario caminar y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Me acuerdo que cuando yo era niño y entraba en alguna casa, yo sentía que cada casa tenía como su propia atmósfera, no sé si les ha pasado. Me acuerdo que yo tenía unos amigos que eran cinco hermanos y a mí me gustaba mucho ir a casa de esta familia, porque esa casa se sentía cálida, se sentía amorosa, se sentía con paz. Honestamente, yo no sé si ellos eran cristianos o no, o bajo qué principios vivían, pero yo sentía esa atmósfera en esa casa. Pero también recuerdo que había casas en las que no me gustaba entrar. Había casas que tenían esa sensación de irritabilidad, de enojo, de tristeza, de opresión, de depresión. Y no sé cómo describir esa sensación, pero solamente recuerdo que no me sentía bien de estar en esas casas. Y honestamente, una de esas casas era la mía. Me acuerdo que cuando yo entraba a mi casa, no solamente sentía esa sensación de opresión, sino que incluso el aire, yo era niño y yo lo veía espeso. Sentía que podía yo partir el aire. En ese tiempo estábamos pasando una situación familiar muy difícil. No conocíamos a Cristo, lo cual hacía que los problemas familiares fueran todavía mucho más difíciles. Pero lo que voy a hacer es esto. Si cada casa tiene su propia atmósfera, eso quiere decir que cada persona que vive en esa casa aporta algo para crear esa atmósfera. Por ejemplo, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los colosenses está el tipo de, ahí está, el tipo de casa, de ropa, de virtudes con el que yo anhelo arropar. O vestir mi familia, mi empresa, cualquier cosa. Y no es ropa normal, sino que son las actitudes que yo deseo tomar para ser esposo, para ser papá, para ser hijo, para ser artista, para ser actor, empresario, agricultor, conferencista. Al amor que tú me das, quiero amarte de verdad. En mi diario caminar y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti, yo quiero en mí tener. Mi oración es que mi esposa, mis hijos, mi familia, mis amigos, mis colegas de negocios, me digan, Ernesto has avanzado. O sea, con el tiempo que me digan eso, has avanzado, eres más amoroso, hoy puedo ver que eres más gentil, hoy puedo ver que eres más paciente, hoy puedo ver que eres más comprensivo. Colosenses 3, si mal no recuerdo, versículos 12, 13 y 14, dice que por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse, dice, de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, los unos a los otros y perdónense los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, me acuerdo, me encanta, dice, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Yo, honestamente, me imagino un hogar, mi hogar, o me imagino un papá, una empresa, un mundo con estas virtudes. ¿Te imaginas lo que sería un hogar, una oficina, una empresa, un mundo, un político con estas virtudes que describe Colosenses 3? Sería increíble, sería profunda compasión, humildad, mansedumbre, paciencia, perdonándose los unos a los otros, así como Dios nos ha perdonado a nosotros, pero sobre todas las cosas, vístanse de amor. Yo no tengo duda que es el tipo de hogar en el que muchas personas quisieran vivir. A mí me hubiera gustado vivir de niño en un hogar así. No tengo duda que es el tipo de hogar en el que mis hijos quieren vivir y crecer y yo quiero que ellos crezcan en un hogar con esas virtudes, con esos principios. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener y cada día esforzarme por tu amor corresponder soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Esos son los principios que yo utilizo para construir la empresa familiar, que es la empresa a la que más le dedico tiempo el día de hoy.